Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas El día de hoy, como ya lo oyeron en el título del video, por fin Les traigo la reseña de las tintas de labio y de los labiales en barra de peripera Y si han visto mis videos, saben que yo muero por estas tintas de labios de aquí, de la marca peripera Esta es la línea Ink & Velvet En fin, me gusta muchísimo porque la fórmula es suavecita, es una fórmula aterciopelada Peripera lanzó hace más de un mes y medio, casi dos meses Lanzó esta fórmula de aquí Dio como una pista de que iba a lanzar tintas de labio en la línea Ink & Velvet Iba a lanzar cinco colores más Pero me confundí muchísimo cuando vi que el empaque era diferente, miren El empaque de las tradicionales tiene la tapita negra Y el tubito es así, si lo pueden ver Y viene como un splash en donde dice 80 Ink & Velvet Pero estas de acá, las tapitas son del color de labial Y aquí viene el número, del color viene aquí Y comienza con el número 03 Entonces yo revisé el 03 de esta línea y era totalmente diferente a este de acá Entonces estoy media nerviosa porque yo decía ¿Y qué tal si van a descontinuar esta fórmula de aquí? Porque se veía el mismo nombre Pero ya después como que corrigieron y pusieron que son las Ink & Velvet Pero les pusieron AD Entonces esta es, se puede decir que es la misma fórmula Sí, es la misma fórmula Pero esta nueva presentación Que es presentación 2019 Comienza con el empaque diferente y con la numeración distinta Lamentablemente estas tintas aquí Ahora mismo no están como que en despachar 24 horas porque son nuevas Y siempre que hay un producto nuevo en la página Jess Style Siempre se demoran un poquito como que en traer el producto en stock Entonces ahora mismo el producto está para despachar en 21 días Habían agotado dos de los tonos El tono número, a ver, aquí yo tengo el 1, el 3 y el 5 Me faltó el 2 y el 4, estaban agotados Entonces me dañó esta reseña porque yo iba a hacer una reseña exclusiva de estas 5 de aquí Y quería hacer una reseña exclusiva de los labiales Entonces, este, ya están aquí El día de hoy les quiero probar estas de aquí Les quiero mostrar los colores Quiero que ustedes vean como se ven los labios Quiero decirles si se sienten igual de terciopeladas que las tintas Todos les voy a decir en este video Entonces, así mismo No tengo los 8 colores porque aquí lanzaron 8 Tengo 6 porque nuevamente se agotaron 2 colores Tuve suerte de alcanzar estos 6 Se están agotando porque todo el mundo ama estas tintas de labios Y cuando vieron que Peripera iba a lanzar la barra Con la misma fórmula de estas tintas de acá Es como un boom Porque estas tintas son súper famosas Y son demasiado buenas Yo siempre, siempre, siempre las ando recomendando Bueno, ya les hice ahí como que una introducción Por si no sabían de qué se tratan estos labiales Creo que les he explicado más o menos un poquito de la historia Y... Quiero comenzar con estos 3 de aquí Oh my god, oh my god He's a really bad boy He's a really bad boy Oh my god He's a really bad boy He's a really, really, really bad boy Yeah, I'm so bad boy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, la fórmula es igualita a la fórmula, incluso tiene el mismo olor, la misma sensación, todo es idéntico a esta fórmula de acá. Por suerte, solamente cambiaron el empaque y, bueno, los colores son nuevos. Definitivamente, entre estos tres, mi favorito es el que llevo ahora, el número cinco. Cuando me probé el número tres, también me quedé así como que, ok, este es mi favorito. Pero luego, cuando probé este de aquí, fue como que, no, este es mi favorito. O sea, este de aquí es el que podré usar todos los días. Miren, es que es súper bueno. Tienes un tinte así como rosita, pero un rosita muy bajito. Se ve divino. Quiero que ustedes vean cuando retiro con una toallita cuál es la pigmentación. Miren. Uno, dos, tres. ¡Ah! Sacarlo más. Ese es el pigmento que quedan al final. Ay, qué lindo está el color. A ver, dije que este era el número tres, ¿verdad? Entonces, déjenme compararlo con el tres de acá, porque este es el número tres. No. No son parecidos. Si ustedes tenían una duda entre si el número tres de la barra y el número tres de la tinta eran iguales, no son iguales. Aquí está el número cuatro. Muy lindo el empaque. No, no son los tres. Miren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!